El presidente chino Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, asistió a la ceremonia de puesta en servicio de tres buques de guerra, el Changjiang 18, el Talian y el Hainan. Los buques fueron entregados a la Armada del Ejército Popular de Liberación y puestos en servicio activo el viernes en un puerto naval ubicado en Shania, en la provincia meridional china de Hainan. La ceremonia comenzó alrededor de las tres y media de la tarde y contó con la presencia de unas 2.400 personas. Xi entregó las banderas del EPL y los certificados de nombramiento al capitán y al comisario político de cada uno de los tres buques y posó para las fotos de grupo con ellos. Después de la ceremonia, Xi subió a los buques y pasó revista a las Guardias de Honor. Inspeccionó también el armamento y el equipo de a bordo, saludo a los oficiales y soldados y firmó su nombre en los diarios de a bordo. En el muelle, Xi se reunió con representantes de los investigadores de los buques y con oficiales y soldados de la Marina. Aprobado por la Comisión Militar Central, en Changjiang 18 recibió el número de casco 421, el Dalian el 105 y el Hainan el 31. CGTN en español.